Todas las fuerzas políticas del país deberían entrar al debate de la posible despenalización del consumo de marihuana en México, ya que esto podría reducir las ganancias del crimen organizado hasta en 30%, señala el diputado federal del PRD, Fernando Balanzarán, quien visitó Jalisco para participar en un encuentro con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Habla el legislador PRDista, Fernando Balanzarán. Es un asunto de Estado, de la mayor responsabilidad. Yo respeto las distintas opiniones, pero este es un asunto que implica, que estamos hablando de miles y miles de vidas, de una industria que la prohibición no ha podido detener y que por supuesto que tenemos que buscar alternativas. Entonces qué bueno que ya se abra el debate en distintos estados de la República. Por supuesto en el ámbito federal tenemos que debatir más, pero ya sacar algunos resultados. Fernando Balanzarán señaló que la iniciativa que suscribió junto con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para no criminalizar a los consumidores de marihuana y aumentar el gramaje y la propuesta que presentó en el Congreso para despenalizar la cannabis, tienen posibilidades de avanzar, tal como avanzó el tema de la interrupción del embarazo en la capital del país. La voz es del diputado perredista Fernando Balanzarán. Los temas van avanzando, miren, cuando discutimos la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México empezó en contra de la sociedad y luego fuimos convenciendo, convenciendo y la verdad es que no solo ganamos el debate, los hechos nos han dado la razón. Decían que cuando se fuera a regular el aborto, la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México iba a ser la feria del aborto y que se iban a disparar. La verdad es que ya tenemos cifras oficiales y no solo se estabilizó, ya ha disminuido. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD en Jalisco, Enrique Velásquez, quien abrió el debate público en el Estado sobre la necesidad de discutir la probable despenalización, opinó que esperará a que caminen las iniciativas en el Distrito Federal para luego elaborar un dictamen en el Congreso del Estado. Habla Enrique Velásquez González. Yo creo que sí es importante, por ejemplo, esperar, ya se está discutiendo en el Distrito Federal, esperar las discusiones y algunas modificaciones que puedan tener ellos, ¿no? Para ir analizándolos también nosotros, cómo lo haríamos aquí en Jalisco. Por ejemplo, ellos están planteando que fueran 30 gramos el subir el gramaje, ¿no? Yo no he encontrado ningún asunto constitucional que prohíba para que el Estado pueda regular o pueda legislar en materia de drogas. No hay ninguna prohibición constitucional, por lo tanto, nosotros podemos meternos a regular lo que nosotros planteemos y que sea la Corte la que defina si la legislación en Jalisco es válida, ¿no? Enrique Velásquez consideró que la ruta para llegar a una regularización será larga, pero podría tener éxito tal como lo hizo la Ley de Libre Convivencia, que se aprobó en 2013 a propuesta suya. Habla Enrique Velásquez. Varios estudiantes asistentes a esta charla utilizaron sombreros en forma de plantas de marihuana para mostrar su postura a favor de la despenalización de esta droga. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Edgar Olivares González.